Un saludo al público en general, les voy a recetar un poema que se llama La Pelona de nuestro poeta peruano Nicobé de Santa Cruz. Y es así. ¿Cómo has cambiado, pelona, sesgo de camponería? ¿Te has vuelto una negra mona con tanta bochefería? ¿Te cambiaste las chancletas? Por zapato, taco, aguja y tu cabeza de bruja la amarraste con pigmentas. Por no engordar, sigues lietas y estás flaca y hocicona. Imitando a tu patrona, has aprendido a fumar hasta en el morio andar. ¿Cómo has cambiado, pelona? Usas reloj de pulsera y no sabes verla ahora. Y cuando un negro te enamora, le tiras con la cartera. ¿Qué? También usas polveras. Permita que me sabría qué polo se poncía. O que le pones a un rachel. O le pones a tu piel sesgo de camponería. Te pintaste este meñique, porque un blanco te miró. Francisco Botafo y Flora es un conviene de narique. Perdona que te critiquen. Y si me río, perdona. Antes eras tan pintona con tu traje de percala. Y hoy, por darte la de mala, te has vuelto una negra mona. Deja ese estilo bellaco. Vuelve a ser la misma de antes. Menos polvos, menos guantes, menos humo de tabaco. Vuelve con tu negro flaco que te adora todavía. Y si no, la policía te va a llevar de la jeta. Cortártela de coqueta con tanta guachofería. Muchas gracias.